El Lirio de los Valles El Lirio de los Valles El Lirio de los Valles Mi Dios es más bello que el sol y el mar Se deleita mi alma y al poder yo contemplar Su hermosura santa se me prendió en mi corazón Su fragancia en mi interior Tú me apasionaste por eso te canto yo Sé que tú conmigo estás, tu hermosura nunca acabará Y aunque pase el tiempo, tú siempre serás porque Tú eres santo, 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 santo Santo, porque tú eres mi vida Santo, la luz que me ilumina Santo, te quiero, te alabo, te ensaso Santo, porque tú eres mi vida Santo, la luz que me ilumina Santo, te quiero, te alabo, te ensaso Santo, porque tú eres mi vida Santo, la luz que me ilumina Santo, te quiero, te alabo, te ensaso Santo, porque tú eres mi vida Santo, la luz que me ilumina Santo, te quiero, te alabo, te ensaso Santo, la luz que me ilumina 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 Santo, la luz que me ilumina